Avenida Fuerza Aérea Lagarto, para ubicarlos a ustedes, aquí estamos nosotros a metros de la rotonda del ALA, en el ingreso a la avenida Fuerza Aérea, a través justamente de la rotonda, subiendo por la bajada roca o por la zona de Río Negro. Bueno, en definitiva, queríamos contextualizar donde estábamos ubicados para mostrar el accidente que hubo más temprano en este lugar, frente a este gran mall que hay aquí, en una curva, esta Chevrolet Blazer, en la que viajaban cuatro ocupantes, todos ellos oriundos de la provincia de Buenos Aires, chocaron contra el árbol que ustedes van a apreciar allí. Por supuesto, terminaron lesionados, pero el árbol se partió en dos. Qué barro. Cayó casi arriba de este vehículo. Tenemos que decir que los cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital de urgencias. Una joven de 24 años tiene politraumatismo de tórax, en tanto que otros dos ocupantes están fuera de peligro. Uno de 29 años con traumatismos varios en los miembros superiores y otro de 25 recibió golpes en el rostro, producto de este episodio lagarto. Ustedes verán, es impactante la imagen del auto chocando de frente, volteando prácticamente este árbol y quedando encajado literalmente entre estos dos árboles. Van a ver la parte posterior de esta camioneta que quedó justo encajada con este árbol que está detrás de este auto. Bueno, a esa hora, tipo seis y media, prácticamente no había testigos en el lugar. Muy pocas personas circulando en ese sector. Por supuesto, las personas ocupantes del vehículo tendrán que explicar la situación que los llevó a semejante accidente. Pero sí estaba el cafetero, que trabaja desde bien temprano aquí. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Buen día. Hola, el carrito. Y sentí la... Se me corta. Se me corta Andy, se me corta Andy el sonido. A ver si lo podemos restablecer. Y en ese momento, bueno, tuvieron que llamar directamente a la policía y a un servicio de emergencia para que vengan a atender a los jóvenes. Sí, primero llamé a la policía, después llamé a una ambulancia y en diez minutos vinieron. ¿Cómo los viste vos en ese momento? ¿En qué estado? Estaban conscientes los chicos, pero el que manejaba estaba muy golpeado. Estaba muy apretado con el volante y el asiento. ¿No sabés si le hicieron los dosajes de alcohol correspondientes? No, no. No, eso no. Vinieron, se lo llevaron a la ambulancia y nada más. Vinieron los bomberos, primero cortaron la puerta porque no nos podían sacar. ¿No viste si venían muy rápido? Sí, muy rápido. Si se detienen los ríos y las gomas, como dobló, todo. Sí, es una zona en la que hay que bajar la velocidad por las curvas que hay. Sí, tránsito. Muy fuerte, vení. Muy fuerte, muy fuerte. Gracias, muy atento. No, por favor. Bien, el testimonio de... Tal vez el único testigo, incluso fue esta persona que llamó a la policía al servicio de emergencias para que vinieran rápidamente a atender a los individuos que estaban dentro de la camioneta. Claro, los chicos no son de acá, entonces no conocen y le llaman a mucha velocidad y ahí hay que saber. Hay curva y contracurva. Claro, hay curva y contracurva. Entonces, si venís rápido, no conocés y lo paró el árbol. Pero la verdad que es un milagro que no les haya pasado nada a los chicos con lesiones leves. Mirá, esa camioneta está quebrada al medio. Y que no mataron a nadie. Tremendo, no sé, qué linda camioneta, ¿no? Bueno.